En el momento de hacer un poco de periodismo, por favor, terminemos con la pavada, hagamos periodismo. Claro. Hagamos periodismo. Un poco de periodismo. Muy bien. Luca, primero lo saludo ahora sí formalmente, Pedro, querido, bienvenido al programa, usted es nuevo. ¿Vino para quedarse? Vino para quedarse. No, no, no. Ah, ok. Bueno, ¿de qué quieren hablar? A ver, porque ustedes saben de todo de fútbol, ¿de qué te gustaría hablar? Un tema aceptable sería el 9 de la selección. El futuro. El 9 de la selección. Claro. Bien, un tema que da vueltas por todos los programas de fútbol, pero ¿cuál tiene que ser para vos, Luca, el 9 de la selección? Tenemos 4, 5, 6 opciones importantes. Claro. No paran de hacer gol. Hizo gol Agüero de vuelta, hizo 2 Benedetto, hizo 2 Dybala, están haciendo goles todos. Para mí el 9 de la selección es el Kun Agüero. Ajá. Por su gol, por su pegada. Hizo gol 300 me parece ayer. Claro, sí. Y la verdad que está jugando muy bien. Yo creo que es el mejor 9, no del mundo, no sé, hay un montón de 9, pero de Argentina sí. Está por encima de Cardi, está por encima de Higuaín. Sí, sí, sí. De todos. De todos. ¿Vos está de acuerdo? No. ¿Por qué no? Sí, porque para mí Agüero ya pasó, ya tuvo su paso en Sudáfrica, en Brasil. Ya está. Y ya dio las chances que tenía que dar. Es momento de otro. Es momento de otro, para darle la chance, no sé, el jueves metió 5 goles Escoco, Benedetto la viene rompiendo, pero Icardi yo creo que es un jugador. O sea, vos querés una renovación en ese puesto. Sí, Higuaín también para mí ya fue. Ya fue Higuaín, ya fue Agüero. Claro, tiene gente, sangre nueva. Claro, pero una cosa te digo, Pedro, pensá que Benedetto no juega contra equipos de muy grandes, como decimos. O si es que no juega contra el Inter, contra el Real Madrid. A ver, Boca puede jugar con equipos más... Hablale a Pedro, hablale a Pedro. Claro, puede jugar con equipos más chicos, ¿sí? Agüero está jugando en Europa y juega muy bien. Decime un partido que Agüero juega de titular que corrió. ¿Que corrió? Que puso huevo. Vos pensá en el partido de Argentina-Chile. Es un picante todo. Argentina-Chile. Que cabeceo las ha cobrado. No, 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 sí, sí, sí. Vos fijate, ¿quién es el mejor que patea el arco? Agüero. Vos pensá, está en el arco, está en el arco, bravo. Pensá, Agüero le pega muy bien, encima está haciendo cinco goles. Y pensá, es Coco, le hace goles a equipos chicos también, como Benedetto. Yo pienso que Benedetto está en una chance y las chances hay que aprovecharlas. O sea, hay que aprovechar los momentos de los futbolistas. Sí, además el partido se juega en la bombonera. Eso lo puede beneficiar a Benedetto. Sí. ¿No está mal lo que dices? ¿O sí está mal? No, no está mal, pero un 9 para mí tiene que tener mucha experiencia para jugar. Tiene que saber controlar la presión, porque en la Argentina, fíjate que hay mucha presión. Y en la bombonera más, ¿no? Y en la bombonera también. ¿O es verso eso? Y yo creo que en todos los estadios es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Vos qué decís? Y para un club tan grande como Boca, la cancha siempre... Ahora mirá si nos quedamos afuera del Mundial. No, no, no. ¿No nos vamos a quedar afuera? No, porque Ecuador ya medio que está afuera, entonces allá no van a jugar con todos. Nada más que juegan con Chile. ¿No van a dar los puntos? No, no sé si no van a dar los puntos, pero no van a jugar como si estuvieran sexos y tienen que ir a la ciudad. Ahora, el momento de Cristiano Ronaldo, ¿no? El momento brillante. ¿Está por encima de Messi, Cristiano? No. Messi es el mejor del mundo, sin duda. Pero Cristiano, ¿está lejos? Para mí sí. ¿Está lejos de Messi? Está lejos. Está por lo menos a un balón de oro de lejos. Estuvo bien. Claro. A ver, Cristiano se puede igualar o definir como en una palabra, ¿no? Y esa palabra es físico. Cristiano corre muy bien, ¿no? Sabemos que es uno de los jugadores más rápidos que hay en el mundo. Messi, te puedo decir que a los 50 años, puede seguir jugando al fútbol de 5, parado. Y porque Messi tiene algo que no muchos tienen, y es experiencia. Cristiano, si tiene algo, es físico. Sí, yo vi un gol de Cristiano una vez que un paso fuera del área y se señalaba la pierna, tipo, el músculo, mostrarlo. Claro. Ahora, ¿a ustedes les gusta que ponerle Cristiano, festeja los goles, viste, y se señala a él, mira la cámara? A vos, a los chicos no les gusta hoy eso. Lo admiran. Es como decir, mirá... Lo admiran vos, es hablar de los chicos como si vos no lo fueras, digamos. Los chicos lo admiran, claro. Yo también, de vez, cuando lo admiro, viste, cuando veas el festejo de estoy acá tranquilo. Vos, cuando haces un gol con tus amigos, ¿cómo lo festejás? Yo no puedo decir cómo lo festejó porque se parece a un festejo que hace un gol de mi club. Pero sí, ¿cómo lo festejás? Sí, abrazándome con mis amigos, haciendo un festejo particular. Está, pero no te señalás el número como lo hice yo. No. Lo festejás con los chicos. Vos jugo cuando haces un gol o vos no haces goles. Y mirá, yo juego de cuatro, estaríamos medio complicados, ¿no? Pero sí, si hago un gol... ¿Cuatro como quién jugás? Cuatro. ¿De qué? ¿Tipo quién? ¿Tipo Dani Alves? Claro, el Pupi Zanetti. ¿Tipo Pupi Zanetti? Claro, pero Dani Alves, claro. Yo juego tipo, va Harry Kane es surdo, ¿no? ¿De qué jugás vos? De lo que sea, mientras estoy arriba. Arriba, Harry Kane es el Tottenham. Tampoco no soy tipo de las potencias, no sé, viste, Vogue, que va todo el tiempo para adelante, pero soy más como... Más técnico. Más, soy como rápido, viste, liviano. Bien, bien. Bueno, tenemos que volver con los chicos, pero después voy a regresar acá, o vamos a regresar. Díganme, vendan un tema del que quieren hablar en un rato. ¿De qué quieren hablar? La Copa Libertadores. La Copa Libertadores, River, San Lorenzo. La Copa Libertadores la semana que pasó y lo que se viene. Y comparado con también la Copa Sudamericana, que para mí está mucho más linda la Sudamericana que la Libertadores. La Libertadores es la Libertadores. ¿Cómo va a pasar eso? La Libertadores, como dice Calle, es la Libertadores. La Sudamericana puede ser que pases a la Copa Libertadores, pero cuando juegas la Copa Libertadores es un sueño. Es un sueño. Es un sueño. En un ratito lo charlamos, dale. Dale. El fútbol, ¿cómo está la Copa Sudamericana? Claro. Quedó eliminado el Corinthians. Sorpresa. Eliminó Racing. Gran partido, los dos de Racing. Y el segundo igual, para mí, jugó mucho mejor en Brasil que en Argentina. Claro, sí. Fue también donde hizo el gol el Triberio, ¿no? Que fue el gol que le dio la clasificación a la academia. Bueno, Pedro, te hago una pregunta. ¿Qué copa está mejor, la Copa Sudamericana o la Copa Libertadores? Futbolísticamente yo creo que está a las ganas, pero tiene más peso la Libertadores. Claro, yo creo que tiene más peso la Libertadores. Qué partido lindo que tenemos, River contra Lanús, ¿no? River-Lanús va a hacer un partidazo. ¿Qué pasó con San Lorenzo, no? ¿Qué pasó con San Lorenzo encima a Aguirre que lo echaron, no? Se quedó sin técnico el club de San Lorenzo, que hay técnicos que rondaban, como el ex Racing, sube el día. Claro. ¿Y el Checho Coudet? El Checho Coudet dijo que se hartó del fútbol argentino, que está en el fútbol mexicano ahora. Claro. Hola, sí, ¿qué tal? Sigan, ¿eh? Sigan, sigan, tranquilos. No, la facha que tienen, no te puedo creer personalmente, es mucho mejor, gente. Sí, sigan, sigan. Sube el día igual pintada para estudiantes, porque estudiantes también se quedó sin detrás, la eliminación. También otra sorpresa, los dos equipos paraguayos, el Nacional y el Libertad, que no son ni el Cerro Porteño ni el Olimpia. Pensemos también... Que juega contra Nacional. Que juega contra Nacional. O sea, cuartos, Fla-Flu, Fluminense-Flamengo. Muy bien. Clásico. Claro. Janeiro, desde el río de Janeiro. Sí. Y en semifinal se pueden cruzar los dos grandes de Avellaneda. Pero qué lindo partido, por Dios, para sentarse a verlo y a quedarse ahí, ¿no? Ay, me invitan, me invitan. Dale. Dale, dale, dale. Dale, sí, bueno, hacemos una picadita y una birrita. Para mí, chicos, por supuesto, para ellos, una gaseosa, ¿no? Además, el juego diferente que tienen los dos clubes, el de Racing Coca más como más defensivo, más de contragolpe y más colanes como más táctico, que piensa un poco más. Así que yo creo que va a ser un partido muy interesante. Un partido divertido para ver, perfecto. Bueno, lo vamos a ver juntos entonces.